Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil F Casey Chips Oh material Oh dios, mierda Ah, no mames A huevo, a huevo ¿Ganamos? ¿Qué pedo? Nos mató la zona, nos mató la zona ¿Saben por qué ganamos? Por el ataque Por el ataque que le tiré, wey A huevo No mames ¿Qué tal a duro? Tire el ataque, wey, mata todos Tomadas, eh Tomamos, huevo Que pedo A huevo No mames, huevo A huevo, pinche suerte Suerte, wey, que pude lincharte el quebo, cabrón Jajaja Que re empate, cabrón Tres danzón 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 Tres danzón